¡Uy! Dios mío, no, 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 yo aquí no le puedo aflojar, yo aquí no le puedo aflojar, yo aquí no le puedo aflojar, amigos, Dios mío, cómo vamos sufriendo el día de hoy, vean esto, vean esto, amigos, con lo que vamos sufriendo. ¡Oh, no, papi, será que sube, amigos! ¿Será que sube este repecho? ¿Será que sube este repecho? Vamos en cestica, vamos, niña, vamos, vamos, mi niña, vamos, mi niña, no, amigos, este repecho ya no lo va a subir, este repecho ya no lo va a subir. Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el America Truck Simulator Nuevamente amigos vamos a estar en el mapa de Colombia y hoy amigos tenemos 3 grúas International Warstar Amigos claro que si, también tenemos una Peterbilt 389 Por este lado pues nada amigos, tenemos la buena suerte y a la vez pobrecitos los conductores de esa mula La mala suerte de que quedaron varados nada más y nada menos que en el alto de la línea Por aquí tenemos a nuestro amigo Adrián, ¿qué pasa Adrián? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal Fabios? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación aquí preparados para llevar a estos trailers Ay hermano, una W1900 cada uno lleva pues su respectiva carga obviamente amigos Casi todos llevan camabaja de hecho, yo en mi caso pues llevo amigos nada más 40 toneladas para esta Warstar Por aquí nos acompaña nuestro amigo Lobo, ¿qué pasa Lobito? ¿Cómo va todo? Que más faldecito nada, bien acá como siempre y pues marcando la diferencia ya tú sabes Eso sí señor, préndale las lucecitas hermano que se ve bonita, ave María Y por aquí tenemos a nuestro amigo David, ¿qué pasa David? ¿Cómo va todo hermano? ¿Qué más fales parcero? ¿Bien o qué? No, nada, acá nervioso por lo que va a pasar con estas internacionales esta Peterbilt porque Saloma está brava Está brava Saloma amigos, hoy el nivel de dificultad de este video se aumentó muchísimo Porque pues obviamente amigos tenemos que tener mucha precaución a la hora de agarrar las curvas, toda la cosa Entonces pues nada amigos, ahí les dejo el dato, por aquí tenemos pues en la ruta del día de hoy Vamos a pasar por el alto de la línea, claro que sí, así que sin más decir Adrián, dele adelante papi, nos metemos al interior de esta maravilla 420 caballos de fuerza con una caja de cambios de 18 velocidades Encendemos nuestra webcam, metemos primera y dele pues papá Arranca, nos fuimos amigos, comienza esta ruta No olviden amigos darle like si ustedes quieren continuar viendo este tipo de videos así Bien arriesgados, bien épicos, bien sabrosos Vea todo lo que tenemos que esperar amigos para que el carro pueda pasar con el remolque en la parte de atrás Realmente es bastante Realmente es bastante Lo bueno amigos es que cuando la maniobra está difícil yo siempre aplico la gallina estrategia ¿Cuál es esa? Mandar a alguien adelante y que el que va adelante se equivoque Sí señor y ya nosotros sabemos que es lo que tenemos que hacer Siempre aplico la misma amigos Ellos no se dan cuenta pero sí, cuando la carga está muy complicada yo les digo Vayan ustedes adelante que yo los quiero grabar Mentiras, yo quiero ver cómo se equivocan ellos para yo no cometer el mismo error Claro que sí, porque claro la ruta está complicada Bueno amigos empezamos con esta travesía En la parte de atrás vienen ahí en caravana Ok Vamos a meter por aquí, no sé qué cambio ya Ya onceaba Uy amigos, llegamos metiendo bastante cambio Yo creo que hoy sí hizo falta, fue una patrulla hermano Para que escolte todo este voleo de grúas Dios mío amigos, permítanme un momento Acá me abro, me abro, me abro, me abro, me abro, me abro Prendo direccionales porque ese man de pronto se va a meter Ey, tránsito, ayúdame hermano Ojo, ojo ahí, ojo ahí Ay, este man de esta van Ay, este man de esta van se va a hacer rayar hermano Se va a hacer rayar mi hermano Ok amigos, vamos Abrígelo bien, abrígelo Uy, pero es que nadie es difícil ahí atrás No, yo creo que se va a hacer rayar Ey, espérate Realmente el pedazón más complicado es pasar aquí en Cajamarca Ya ahorita lo le calzaba y chao Ok, ok Verá que le casco ahí, le casco o no, le casco No, 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 no Uy malo, menos mal la agarré bien papá Menos mal y la agarré bien Ay, pero por ahí escucho una Ay, parce Uy, que le casco a Zaprado ya ve A ver, María mía No, pa' ahí Oh, hombre padre Ahí se va lo del flete, sí señor Ok amigos, ahí está Vamos en novena Y vamos a meterle acelerador Claro que sí Le metemos acelerador Vamos décima Ey, que verra que era como rock este motor Al inicio no parece tan chévere Pero luego sí, luego sí Sí, sí, sí se escucha Pues bacano, decente, prudente Cuando ya vamos andando Veas a turbito hermano Las turbitos que necesitamos La facturadora Ok, dale a Adrián mío que lo voy a alcanzar Oye que llevo 40 toneladas Y no se siente Bueno, pues bueno Voy a 36 kilómetros por hora Eso es demasiado espacio Pero para ir con ese peso Yo siento que voy A 180 hermano De verdad que sí Ok Amigos, aquí estamos A fondo, a fondo Ay, qué lástima Ya, ve cómo le ocurre a esa gente Uy, qué lindo suena ese freno de motor Uy, que haya una bajada ahorita Papá Que haya una bajada ahorita Ok, ahí está Primero tratemos de coronar Primerita Vale, sí se ha aventado la línea en la vida real Sí se ha No, no hermano Todavía no Ok, no Todavía no Pero pues es la idea Conocer, conocer Conocer y evaluar Cómo es el trabajo Del Real Mat Que dicen que es igualita Las personas que comentan los videos Dicen que es igualita Tal cual Y yo quiero vivir esa experiencia Fíjate, Adrián Que cuando viajaba yo a Bogotá Pues mis primeras veces Y que tú O sea O creo que No, yo creo que yo primero conocí Pues la carretera hacia Bogotá Y luego tú metiste Bogotá en el mapa Y yo decía Pana, esto es igualito Y así mismo pues es las personas Que ven los Los videos, ¿no? Pues que no Que no juegan el mapa O que quizá todavía no tienen El PC que les corra Siempre dicen como que Uy, Fallex es igualita Pero conocen la carretera Y dicen que es igualita Entonces Yo quiero vivir esa experiencia De manejar por esta Por esta carretera Y Y espero realmente este año Este año Si sea esa, ¿eh? Espero este año Si, si pueda Si pueda agarrar esto Bueno, papá Vamos a darle duro Carrín derecho, papá Por donde van los lentos Por donde van las tortugas Mentiras Vamos a darle candela Claro que sí Allá adelante va El viejo Adrián Ya saben amigos No olviden darle like Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Todos los días videíto Estos días amigos De hecho estén pendientes A mi Instagram Que voy a estar En la ciudad de Bogotá Y posiblemente Manejando una mula En la vida real Si Lobo Si Lobo no nos queda mal ¿Verdad Lobo? Si Por eso le digo Con razón Me dejó No, la vez pasada No pude Es que la vez pasada Se me salió de las manos Es que a mi me queda Más complicado Porque es que hombre Yo estoy a 680 kilómetros De tu ciudad Pero ya estando allá Pues ya depende de ti Ya depende de ti Oh pero sí Lobito Hágale Hágale que Dios Mediante el sábado Voy para allá Y todo eso Ustedes amigos Lo van a poder ver Nada más y nada menos Que en mis historias De Instagram Y obviamente El blogcito Lo vamos a subir Acá En el canal de YouTube Así que nada amigos Por ahí todos Comenten Lobo No nos quede mal No, yo sé que Lobito No nos queda mal amigos Y pues nada Vamos a ver Que tal es la experiencia Pero que carro voy a manejar Lobo Que carro Cuéntenos Cuéntenos Está indeciso todavía Porque le tenía El carro parqueo Aquí el fin de semana pasado Pero pues ya toca esperar Lo que Dios quiera Pero Pero de que Manejo mula Manejo mula ¿Cierto? Ajá Así si a moverlas La va a mover Eso sí Hombre Hombre No Yo quiero al menos Un par de metricos Pues ¿Cómo así? Por eso Es que manejarlas Es lo que estamos haciendo acá Ah No Sí Claro No Ya había nacional Y esa vuelta No 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 Ya Ya eso sí me da miedo Hermano Ay Voy pisos motociclista ¿Y qué? Uy no hermano Ni un monstruo de estos Pues me da miedo Me da miedo Uy 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 Pique 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 Lobo Me está haciendo pique No Esa grúa anda más que esta Amigos Vea 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 La vez pasada Igual eso quedó demostrado En el mapa extremo Hace rato Que no lo traemos tan bien Hermano Hace rato Hace rato Hace rato que no nos metemos Por allá Ábranse bien Para que puedan Codre la curvota Que se abra Que se abra Lobo Ábrase para la porra Mijo Ahí está Ahí está Ahí está Ok 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 Me abro para la porra Ah no Porque esa Deja Que hay que caer Al arto el de la cara y zapatos está aquí adelante y la vida venga tratemos de volver a enrutar pero me echaron la máquina más pesada a mí o qué yo creo que sí ya oiga yo creo que sí no 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 yo voy aquí sólo que es que está casi no anda hermano la gente va desesperada atrás de nosotros pero es que nosotros no vamos lento porque nos da la gana sino porque pues hermano la situación no se siente mucho el peso de la máquina más pesada nosotros no es que le va metiendo mucha candela también y sufriendo porque es que está sufriendo papá vamos sufriendo sí señor amigo uy no pana yo creí que nos iba a tocar un poquito más fácil permítame permítame no pero es que los carros que vienen atrás de nosotros deben de entender que a nosotros nos toca pasarnos de carril en carril y que tampoco parar para dejarlos pasar a ello una buena opción porque vaya a ver si nos arranca este tiesto en esta subida hermano y lo que toca es saber llevarlo controladito prendemos de nuevo el direccional y hacia acá vean amigos es que eso es lo que tenemos que hacer bueno y si el direccional yo lo aprendo así si el de la mula atrás también ok 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 ahí está permitan eso ave maría qué linda curva de las curvas porque se cierra mucho el tráiler no pero creí que creí que iba a estar más difícil más complicado la verdad pero no 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 ok bajamos no hemos llegado es que ahorita estamos en la doble calzada estamos en lo fácil amigos esto es la prueba literalmente de lo de lo fácil de lo sencillo de lo chévere de lo bacano ahora llega la tortura claro que sí vamos 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 para arriba campeón de él de él preciosa de él peaje a 500 metros benditos y adiós vamos a colaborarle al gobierno hermano a mi maría amigos permítame un momento acelerador a fondo me importa un pepino quien se me venga metiendo a la izquierda bueno yo ya lo voy a llamar a fondo al gobierno o adrián 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 es el gobierno en este caso al gobierno municipal de colombia riel va al gobierno municipal hágale patrón al gobierno municipal de colombia riel va al gobierno municipal de colombia riel va al gobierno y ojo adrián solo en esa curva que vienen detrás debieron esperarnos aquí en el peaje hermano esperen muchachos esperen esperen un momento nosotros vamos aquí hermano no pobrecito david david si que viene más embalado todavía bueno yo la carga con ese tráfico como así hermano muy lechinos y ahora amigos es que el tráfico entonces me adelantan y me dicen me cierran por ejemplo por la mitad bueno cuánto pagaría yo de peaje aquí por ese 48 es que yo voy a traer mano dios mío arián ha cambiado el tráfico cierto yo no había visto esas bores las bosque está desde la primera versión yo no la sabía había visto en por pero no bueno papi ahí voy subiendo a toda o sea a dos kilómetros por hora eso está todo en un camión de estos amigos claro que sí ok 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 vamos a octava vamos a una octavita papá séptima y nos fuimos para arriba permita un momento nos vamos a cambiar de carril ay 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 bueno este man arrancó y para que pasan lo hay el trafico no ya aquí no pasa el hermano el ¡Aquí era la cruz! ¡Invadir carril! ¡Qué da miedo! ¡Uy, parce! ¡Qué subida esta, eh! ¡Tercerita! ¡Tercerita, mi rey! ¿Qué pasó, padre? ¡Ah, no! ¡Me tocó meter primera, hermano! ¡No! ¡Se me estaba quedando horrible! ¡Dios mío, amigo! ¡Doy! ¡No, David! ¿Dónde? ¡Ahí viene David! ¡Ahí vengo! ¡Ahí vengo! ¡Lobo yo traigo la misma carga, ¿cierto? ¿Cuántas toneladas traen ustedes? ¡25 nomás! ¡Ah! ¡Con razón! ¡Yo traigo 40, pana! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Con razón el Adrián va rápido! ¡No! ¡Y la Peterbilt anda más que esta, hermano! ¡O sea, la Peterbilt anda mucho más que esta! Entonces el Lobo puede traer 40, pero igual ese carro jala duro, ¿sí o qué, Lobo? Sí Está bien con un motor más potente, ¿no? ¡No! ¡Pero esta mula cómo va a arrancar aquí! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Se quedó, Adrián! ¡Ve, ve, ve! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, hermano! ¡No, no, no! ¡Esta mula se paró aquí! ¡Adrián, arranque! ¡No, joda! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡No, papi, déle suave, déle suave, déle suave, déle suave, David! ¡Que acá va a tener que parar, hermano! ¡Y para que arranque la cosa está jodida! ¡Ay, ay, ay! ¡Háganle, Adrián! ¡Cuidado, cuidado, papá! ¡Cuidado, papeto! ¡Cuidado, papeto! ¡Cuidado, papeto! ¡Cuidado, papeto! ¡Cuidado, papeto! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí, acelerador de fondo! ¡La acelerador de una vez! ¡Ve acá en este RPG! Si quiere, váyase con cámara, se vea cómo es que estoy haciendo Me toca así, amigos ¡Me toca! ¡Ay, Dios mío! Creo que le casqué ya a alguien atrás Este es mi némesis, este arrepecho Se le quedó, se le quedó Si No, y a mí ya se me quedó atascado contra Contra un camión Si Ya, pero dele para él Bueno, que no arranca Papi, no, no me atraviesalo No me atravieses, papi, que yo... No, parce, no Tate 800 quedó muy mal parqueada ahí, eh ¡Ay! Tégalo ahí, tégalo ahí ¿Me empujo o qué hago? Es que va a elegir ahí también Es que no arranca, vea Eso no tiene tracción, vea cómo se resbala No, parce, muy baila este carrito ahí parqueado, hermano Y esos cronitos no se pueden tumbar, ¿o sí? Eso, lobo, eso, eso, eso Ese carro de lobo tiene mucha fuerza, vea Téngala, 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 téngala Vuela Espere, espere, espere Ahí voy, ahí voy, ahí voy No, parce No, parce, yo no sabía que estas cosas no tenían colisión, hermano No, pana No, pana Déjela rodar ahí para atrasar, güey ¿Pero yo la acomodo acá? Uy, vale Quedó montado ahí atrás No, parce, me toca, me toca porque no No me deja, ese man no me dejaba pasar ya Es que no se puede, no se puede, no se puede No hay como, espere, espere Lobo que toca subirla en primer, en low low Es que, ¿cuál la lleva? No, es que la de 800 fue la que, el que embarró la maniobra mía Uy, amigos Bueno, aquí voy yo Uy, ya, ya, se me da un low Se me da un low, se me da un low, abuelo No, parce, no, es que este carro es muy flojo para subir, sí, es verdad Este carro es muy flojo para subir Ay, amigo No, sube, es que no sube, vea, se queda ahí Cuidadito, Adrián Cuidadito Cuidadito, cuidadito, papá Cuidadito, ahí voy, ahí voy, ahí voy En tercera Ay, amigos ¿Ves como mis ruedas patinan? Se paliza Misión fallida Hasta aquí llego, hermano No da, no da para subir, vea Vea como me resbalan mis ruedas Vea, hermano Ave María, amigos Entonces, ahí, ¿qué hacemos, ah? El que la vio fácil No, 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 no No, no, yo no la estaba viendo fácil Es que este repecho aquí está duro, papá Sí, está duro No, 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 está muy... Ay, el otro humillándonos con la Peterbill No, es que esa Peterbill sí sube relajada La vez pasada... La vez pasada nos pasó lo mismo A mí se me hace que es el peso del chasis A mí se me hace que es el peso del chasis Está muy pesada Sí El equipo de la grúa pesa mucho, padre Exacto Para ese pobre carrito ¿Qué van a hacer? No 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 Ni modo de volv... Uy, qué tranco, parcio Amigos, quedados en la línea Si vinimos a salvar las mulas y quedamos giro, somos nosotros No, parcio Llegamos hasta el mismo punto, Adrián Si, es que no hay como ¿Dónde dale, Félix? Sí, abajo casi en el peaje prácticamente Amigos, aquí nos vamos Aquí nos vamos Vamos a ver, amigos, si sube así de esta manera Vamos a darle pata pero durísimo, eh Tenemos que alcanzar 25 kilómetros por hora en este pedazo Ya lo alcanzamos Los vamos a superar Eso, 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 eso Aquí se viene Voy duro, parce Ahí vamos, amigos Esto es parte... Esto se llama cajes del oficio No crea que... Que esto solo nos pasa en el videojuego No, papá, no, papá A los camioneros normalmente les pasan cacharros duros Y tienen que ver cómo solucionan esas vueltas Ok, amigos, aquí estamos La ventaja es que nosotros tenemos cámara cero Ahí vienen los camioneros, hermano, en un embale de esos Bueno, amigos, vamos a concentrarnos en la maniobra Acá voy rápido Ok, vamos a meter novena Mándese por toda la izquierda O sea, venga Sube aquí y va a ir, 엉luya enjo Vamos a dejarlo, happy, happy Ya empezó a quedarse, cierto? Si, no, ya Ya me tocó dejarla ir La toca llamar otra grúa, otra petermia Para que nos desmaye a nosotros Uy, parce Atraviese la fales, atraviese la, atraviese la la izquierda, a la izquierda, a la izquierda o a la derecha, cualquiera a las 12 No, 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 sube No sube No, ya, ya, ya toca, ya toca aquí Ver como Aquí que una grúa nos empujó Estamos aquí adelante amigos No, 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 no No, no nos estresemos mi hermano Aunque ni aquí arranca hermano, ni aquí Ahí sí, ahí sí arranque, ahí sí arranque hermano Bueno, supongamos amigos que el lobo nos tiró un gancho Y nos empujó No, jalo, dele, dele lobito, dele, dele, dele Ay Dios mío, amigos, pero encarte ¿Qué pasó allá atrás? Ah, juve madre El gancho se soltó y me botó pa' la porra Esa grúa le hizo el trabajo mal hecho, mi hermano Esa grúa le hizo el trabajo muy, muy mal hecho Ahora necesito una telescópica que me saque de acá La rotadora Ah, yo tengo rotadora Gracias Vale, si tú hagas de pase No, no, no puedo pasar Yo no, esa Peterville no la alcanzó nunca No, 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 yo paré acá No, 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 yo paré acá Dele, dele, dele No, tan bueno hermano, no hubiéramos traído la Peterville Sino que la Peterville ya la había usado yo Ya tocaba probar esta que si nos pone puedes a sufrir Esta sí le mete un toque de realismo al asunto Vean amigos, ahí está No, es que ese repecho de allá estaba demasiado bravo hermano Vean, aquí voy subiendo y va bien Va bien, va bien, solo que Uf, complicado, complicado el asunto en la parte de atrás amigos Ok, igual viene uno jodido eh Ahí el lobo se cuelga No, lobo, ¿qué pasó? Es que le pegué a Fálics para que lo quiera Ah Ah, sí, la de la cascada Ah Parce, no, el empujoncito del lobo sirvió Lobo, 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 ayúdame a los otros No, mano, es que debieron quedar siempre en el plancito mientras yo pasaba No, ahí le va a cascar al lobo Ahí este man le va a cascar al lobo Sí, sí, sí A ver, pere, pere Yo subí, yo subí Quieto Adrián, quieto, quieto, quieto Eh, David, quédense un momentico en la parte de atrás El carro logra subir, eh Yo me equivoqué en los cambios Pero yo creo que sí logra Uy, Dios mío, no, no, no Yo aquí no le puedo aflojar, amigo Yo aquí no le puedo aflojar, yo aquí no le puedo aflojar, amigos Dios mío, cómo vamos sufriendo el día de hoy Vean esto Vean esto, amigos, con lo que vamos sufriendo Ah, no, papi ¿Será que sube, amigos? ¿Será que sube este repecho? ¿Será que sube este repecho? Vamos en cestica, vamos, niña, vamos Vamos, mi niña, vamos, mi niña No, amigos, este repecho ya no lo va a subir Este repecho ya no lo va a subir Son tres, son tres durísimos No, mi rey, ¿sabe qué? Hay días en los que no se puede llegar a su destino definitivamente, amigos Y hacer, mantener haciendo cámara cero No es una buena opción, la verdad Así que, pues, yo siento, amigos Que aquí lo que tenemos que hacer es llamar más grúas Para que nos ayuden con esta cuestión Vea, acá se quedó también el viejo Adriancho No, amigos, realmente estuvo complicado Y va soltando, y va soltando, y va soltando Ahí está, amigos Pero, pues, bueno, esto puede pasar en la vida real también, amigos De que el carro simplemente no sube Y hay que buscar una solución, así que nosotros Nos metemos en el realismo Aquí, amigos, subiría Pero otra vez con cámara cero Así que, nada, amigos Reto imposible el día de hoy, amigos No fue capaz esta Water Stark de subir con las 40 toneladas Así que, pues, nada No pasa absolutamente nada Todo en la vida tiene solución Así que, pues, amigos No olviden darle like, suscribirse Activar la campanita de notificaciones Y nos vemos, amigas Cuídense Chao Chao ¡Despídense! Eso, mi rey Amigos, lo siento mucho Pero hoy no se pudo llegar a nuestro destino Chao, chao Chao, chao Chao, chao ¡Gracias!